¡Wow! Me alegro mucho de que estés aquí. Baila con la increíble lista de reproducción de nuestras mejores canciones solo para ti. Soy la zanahoria, vivo justo bajo el suelo. Soy muy rica y muy sana y estoy siempre sonriendo. Soy patata y otros me conocen como papa. Todos se ponen contentos cuando me ven en su plato. A la hora de comer somos deliciosos, debes probarnos, ya verás qué rico. A la hora de comer somos deliciosos, debes probarnos, ya verás qué rico. Verduras, verduras, qué ricas verduras, con las verduras todo está más bueno. Verduras, verduras, qué ricas verduras, con tantos colores, tantas verduras. Verduras, verduras, qué ricas verduras, con las verduras todo está más bueno. Verduras, verduras, qué ricas verduras, con tantos colores, tantas verduras. Parezco un árbol con estas ramas. Me dicen buenos días, me dicen buenos días, me dicen buenos días, al señor Brocolini. Rábano me llaman, blanco y rojo mis colores. Y como la zanahoria me encuentras bajo el suelo. A la hora de comer somos deliciosos, debes probarnos, ya verás qué rico. A la hora de comer somos deliciosos, debes probarnos, ya verás qué rico. Verduras, verduras, qué ricas verduras, con las verduras todo está más bueno. Verduras, verduras, qué ricas verduras, con tantos colores, tantas verduras. Verduras, verduras, qué ricas verduras, con las verduras todo está más bueno. Verduras, verduras, qué ricas verduras, con tantos colores, tantas verduras. Soy la ranita galáctica ¿Qué piensas de mí? Me quiero ir a divertir Soy la ranita galáctica ¿Qué piensas de mí? Me quiero ir a divertir Cracky, 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 cracky Ven tú también Cracky, 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 cracky A pasarlo bien Salto, salto Con mis manos verdes Salto, salto Puedo ver las tuyas Salto, salto Estas son mis piernas Salto, salto Saltemos sin parar Soy la ranita galáctica ¿Qué piensas de mí? Me quiero ir a divertir Soy la ranita galáctica ¿Qué piensas de mí? Me quiero ir a divertir Mira cómo bailo Saltando a lo loco Mira cómo bailo Saltando a lo loco Cracky, 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 cracky Ven tú también Cracky, 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 cracky A pasarlo bien Salto, salto Salto, salto Con mis manos verdes Salto, salto Puedo ver las tuyas Salto, salto Estas son mis piernas Salto, salto Saltemos sin parar Soy la ranita galáctica Soy la ranita galáctica ¿Qué piensas de mí? Me quiero ir a divertir Soy la ranita galáctica ¿Qué piensas de mí? Me quiero ir a divertir Soy la ranita galáctica ¿Qué piensas de mí? ¿Qué piensas de mí? Me quiero ir a divertir Mira cómo bailo Saltando a lo loco Mira cómo bailo Saltando a lo loco Cracky, 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 cracky Ven tú también Cracky, 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 cracky A pasarlo bien Cracky, 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 cracky Ven tú también Agua cae Un montón Con jabón A lavar Frota, frota Sin parar ¡Oh, pompas de jabón! Agua cae Un montón Con jabón A lavar Frota, frota Sin parar ¡Oh, pompas de jabón! Pompas aquí, pompas allí Muchas pompas veo volar Pompas, pompas de jabón Pompas mágicas saldrán Pompas aquí, pompas allí Muchas pompas veo volar Pompas, pompas de jabón Pompas mágicas saldrán Sopla bombas, fu fu fu, y se marchan sin parar Cazo bombas y al saltar, bomba explota, stop Sopla bombas, fu fu fu, y se marchan sin parar Cazo bombas y al saltar, bomba explota, stop Bomba aquí, bomba allí, muchas bombas veo volar Bombas, bombas de jabón, bombas mágicas saldrán Bomba aquí, bomba allí, muchas bombas veo volar Bombas, bombas de jabón, bombas mágicas saldrán Sopla bombas, fu 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 fu, y se marchan sin parar Cazo bombas y al saltar, bomba explota, stop Sopla bombas, fu 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 fu, y se marchan sin parar Cazo bombas y al saltar, bomba explota, stop Bomba aquí, bomba allí, muchas bombas veo volar Bombas, bombas de jabón, bombas mágicas saldrán Bomba aquí, bomba allí, muchas bombas veo volar Bombas, bombas de jabón, bombas mágicas saldrán Agua cae, un montón, con jabón, a lavar Frota, frota, sin parar, oh, bombas de jabón Agua cae, un montón, con jabón, a lavar Frota, frota, sin parar, oh, bombas de jabón Yendo al fondo del mar, magia encontrarás Un pececito vive, que parece normal Él tiene grandes sueños, quiere saltar al cielo Es el pez cohete, así se llama él Pone mucho empeño, creando un buen plan Quiere hacer un cohete, y al cielo volar Otros peces se ríen, no creen que lo pueda hacer Pero él no se rinde, no se va a detener El pez cohete, un pececillo que el cielo quiere explorar El pez cohete, desde el agua hasta el cielo y más allá El pez cohete, aventuras que nos invita a seguir El pez cohete, los sueños se cumplen al final La monta poco a poco, su nave es sideral Y va tomando forma, cada parte del plan Por fin llega el día, apunta a las nubes En contra de las dudas y sale a volar Nubes de colores y un arco iris Entre las estrellas, pasa día y noche Así que recordadlo, perseguid vuestros sueños Como el pez cohete, saltando desde el mar El pez cohete, un pececillo que el cielo quiere explorar El pez cohete, desde el agua hasta el cielo y más allá El pez cohete, aventuras que nos invita a seguir El pez cohete, los sueños se cumplen al final El pez cohete, un pececillo que el cielo quiere explorar El pez cohete, desde el agua hasta el cielo y más allá El pez cohete, aventuras que nos invita a seguir El pez cohete, los sueños se cumplen al final Andando el ericito, pam, pam, pam Pequeñas patitas, pum, pum, pum Lleva una manzana, ñam, ñam, ñam ¡Qué cena tan rica se va a pegar! Saltando muy alto, na, na, na Vaya día más bueno, ja, ja, ja Pásalo cantando, la, la, la Bajo este árbol voy a dormir A, 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 con sus pinchos por ahí va A, 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 i, 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 se va a dormir Con cuatro patitas y ojitos y sus pinchitos No tocarás, es tan pequeñito ¡Es verdad! A nuestro amigo no debes pisar Andando el ericito, pam, pam, pam Pequeñas patitas, pum, pum, pum Lleva una manzana, ñam, ñam, ñam ¡Qué cena tan rica se va a pegar! Con cuatro patitas y ojitos Y sus pinchitos No tocarás, es tan pequeñito ¡Es verdad! A nuestro amigo no debes pisar Mi color favorito es el rojo Rojo, 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 es el rojo Mi color favorito es el rojo Encuentra algo rojo Mi color favorito es el azul Azul, 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 es el azul Mi color favorito es el azul Verde, 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 es el verde Mi color favorito es el verde Encuentra algo verde Mi color favorito es el naranja Naranja, naranja, naranja Es el naranja Mi color favorito es el naranja Encuentra algo naranja Mi color favorito es el morado Morado, morado, es el morado Mi color favorito es el morado Encuentra algo morado Estos son mis colores Mis colores favoritos Estos son mis colores Los que me gustan más Estos son mis colores Mis colores favoritos Estos son mis colores Los que me gustan más Cachorrito Dan Corre por la casa Cachorrito Dan Sin causar problemas Dice miau Maui es siempre tan feliz Cachorrito Dan Trata de esconderse Cachorrito Dan Debajo del sofá Dice miau Maui es siempre tan feliz Canta con nosotros también Miau, miau, miau Y jugaremos con Daniel Miau, miau, miau Cachorritos vamos a ser Miau, miau, miau Ser cachorritos Están súper bien Música 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 Cachorrito Dan Sigue al ratón Cachorrito Dan Encima del armario Dice miau Maui es siempre tan feliz Música Música Cachorrito Dan Bebiendo la leche Cachorrito Dan Cachorrito Dan Cachorrito Dan Dice miau Maui es siempre tan feliz Música Música Y juntos cantamos también Miau, miau, miau Con el cachorro van a jugar Miau, miau, miau Cachorritos podemos ser Miau, miau, miau Hacer que somos gatos Mola un montón Canta con nosotros también Miau, miau, miau Y jugaremos con Daniel Miau, miau, miau Cachorritos vamos a ser Miau, miau, miau Ser cachorritos está súper bien Miau, miau, miau Cachorritos vamos a ser Miau, miau, miau Ser cachorritos está súper bien Canta con nosotros también Miau, miau, miau Y jugaremos con Daniel Miau, miau, miau Cachorritos vamos a ser Miau, miau, miau Ser cachorritos está súper bien Miau, miau, miau Guau, que paseo musical Suscríbete a éxitos para niños Para más aventuras musicales Cachorritos